Estamos en el stand de Tecnalia, en la Bienal de Máquina y Herramienta. Lo que mostramos aquí es lo que podría ser una planta de producción en una empresa. Y los robots pueden trabajar tanto de manera coordinada entre ellos como de manera individual, según las necesidades de la producción, para tener una producción fluida. Tecnalia presenta también en el Manufacturing Stage una plataforma móvil con dos brazos colaborativos Puka, que están realizando tanto una operación de inspección como una operación de pulido para demostrar esa versatilidad en la programación de los robots. Y aquí en segundo plano tenemos una célula con tres robots colaborativos que están realizando un intercambio de herramientas. Enseñamos en una tablet la facilidad de programación que tenemos con distintas marcas y la capacidad de ejecutar tareas ordenadas por el usuario. Os invito a venir al stand para daros más detalles.